Resulta increíble, pero es real. La NASA acaba de conceder una ayuda de 200.000 dólares a un proyecto que aspira a convertir las heces de los astronautas a bordo de las naves espaciales en comida. La idea de comer heces reconvertidas en alimento suena de lo más desagradable, pero puede que sea el mal necesario que estaba buscando la agencia espacial para que el largo viaje de los astronautas a Marte sea factible. Los más de 175.000 euros del fondo de investigación han ido a parar a unos científicos de la Universidad de Clemenson, en Carolina del Sur. La NASA ha sido muy clara. Este no es un proyecto a largo plazo, sino una ayuda a unas tecnologías espaciales de alta prioridad. Si pensamos con la cabeza y no con el estómago, la propuesta tiene lógica. El coste de enviar recursos fuera de los límites de nuestro planeta es muy alto, y conseguir que los astronautas pudiesen generar sus propios alimentos sería vital para el proyecto. Este no es el único sistema que está desarrollando la NASA. Ya se ha conseguido plantar lechugas sin necesidad de gravedad. Sin embargo, nunca sería tan efectivo y rápido como el polémico sistema de la Universidad de Clemenson. El sueño espacial nunca tuvo un precio tan alto.